1, 2, 3, 2, 1, tiempo Tiempo, así lo hacemos con Tommy Pana Vamos a derramar un rap que viene desde Barra No van a poder nosotros menos cuando este te narra Vamos a prender el jalabaluzas con mi hermana Así que si no quieren no van a poder con el Nerve Que tiene el level fake contra el PRNN Saben que este solamente viene y ya le pone todo el level Ustedes saben todo lo que sucede El show, el chileno y el argentino Demostrando que representamos cuando rapeamos a los latinos ¿Sabes cómo lo hago? Seguro que yo lo digo ¿En qué no sé quilombo? ¿Para qué carajo vino? ¿Y yo tú sabes cómo lo hago? Entro en la pista porque causo todos los tragos Vos decime NFX, ¿nos tomamos aún un trago? Quiero invitarte a un perné, vos sabés cómo lo hago Vamos a tomar un perné, vamos a pasarlo muy bien Vamos a ponerle el rec y hacerle por no el prex Para que veas solamente cómo rapeamos Motexpress Porque representamos a todos los vagos Dame mano, arriba no causamos los estragos Seguramente que después la clavo En una semana nos vemos rompiendo el ADN en Santiago Nos vemos en todos los lados cuando con mi compañero Que es el movimiento, por lo que es siempre Desde Loma de Zamora estoy en mi zona, papi No me incomoda, sabes que estamos con la AMBAR Haciendo quilombo, porque sabes que somos tanto Estamos con la AMBAR, estos no me captan No se escuchan, no me descifran los captcha Estos raperos no me enganchan Lo mío real, no de carne y hueso Esto es pura facha, nene saca tacha Yo soy antifacha, quieren conocerme No lo hacen y ellos flashan Hermano, estate atento, lo siento NF Curiao está dando gratis un concierto Yo en verdad, yo quería batallarte Pero es que no hago fácil, soy tan frágil Y hago arte En Chile la reconcha de tu madre Y ahora no me interesa, solo quiero hacerme parte Yo no cambié el lander, ya no bajo al parque Y ahora soy mejor, mucho mejor de lo que era antes Porque sé que esto es cambiante Quieres ganarme, pero de mejor distante Te faltas de a todo, te faltas de este escalento Sabes que lo hacemos Fuerte ruido, Calabalucha Fuerte ruido ahí Vamos con la vuelta Para Balucha, una mano arriba ahí, para los pibes Roll, 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 roll En 3, 2, 1 Ya sé que lo hacemos y tenemos todo el estilo Aquí ya no compito porque el artista es vivo Sabes, aquí ya no tienen la sustancia Le falta tanto pa' tener esta esperanza Esperanza, pero a ti te falta pa' rapear con esta elegancia Mira que no puede hacerlo ni con tu prestanza Porque no tiene conmigo ni menos con mi confianza Entro en tranquilidad, no conocen mi nombre No sé lo que me falta, trabajaré hasta que me sobre Estoy en el sitio que me corresponde Raperos no pueden hacer más sin usar su nombre No sé, esto pa' pa' la banda Le gano a la AMBAR Nosotros rapeamos hace banda a tiempos de la Irlanda Estamos siendo esta mienta que se representa Nacimos en el 2000 pero suena RENOVENTA Suena RENOVENTA Suena RENOVENTA Sabe que estamos en la plaza Yo también fui pa' tu casa Sabe que represión puede ver plaza Y aquí ya sabes que sobra la NAFTA Sobra la casta de campeón Cuando vengo y te lo demuestro to' amplio Sácate de las manos de los bolsillos así que mierda Estás rapeando contra una leyenda Con la leyenda yo dejo que hablen No me interesa, permito que perros ladren No me interesa, no me clavan estos sables Hoy 290 están colgando de todos mis cables Esta mierda de verdad queda a la iniciativa Si vos encontras un perro te sentís perseguida La mierda que te suelto no es de la avenida Es de rapearlo, invertirlo, le esfuerzo por vida ¡Bien! ¡Que por vida! ¡Empoja la balusa, fuerte ruido para los pibes! A ver si me ayudan mi gente Mi gente a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa NFX y BRM Muchas gracias gente, un fuerte ruido por mi hermano ¡Mutz!